Elon Musk es un conocido inventor, empresario y visionario. Sus empresas, incluyendo SpaceX y Tesla, han transformado sus respectivas industrias y elevado el nivel de innovación. Su proyecto más reciente, el desarrollo de TruthGPT, tiene como objetivo transformar la forma en que consumimos información y mejorar la calidad de la comunicación en Internet. TruthGPT es un modelo de lenguaje construido sobre la misma tecnología GPT-4 que ChatGPT, pero la diferencia fundamental entre los dos modelos radica en el propósito de su desarrollo. Mientras que ChatGPT está diseñado para ayudar a los usuarios con una variedad de tareas, TruthGPT está diseñado para descubrir y filtrar información errónea, propaganda y noticias falsas en Internet. Musk fundó TruthGPT en respuesta a su preocupación por la creciente cantidad de desinformación y noticias falsas en la red. Él cree que Internet se ha convertido en un caldo de cultivo para la desinformación, lo cual es perjudicial para la sociedad. El hecho de que las plataformas de redes sociales se hayan convertido en una fuente principal de noticias e información para muchas personas empeora la situación. Los algoritmos de estas plataformas suelen favorecer contenido sensacionalista y llamativo, lo cual puede contribuir a la propagación de información incorrecta. El objetivo básico de TruthGPT es ayudar a las personas a identificar entre información correcta y errónea. Analiza texto utilizando una combinación de procesamiento de lenguaje natural y técnicas de aprendizaje automático para identificar patrones que indiquen información incorrecta o engañosa. El sistema se entrena con un conjunto masivo de datos validados que incluye investigaciones científicas, informes de noticias y otras fuentes confiables. La capacidad de TruthGPT para explicar sus conclusiones es crítica. Cuando detecta contenido erróneo o engañoso, notifica a los usuarios. Esta característica es crucial porque enseña a las personas cómo detectar información inexacta por sí mismas, en lugar de depender de un modelo de IA para hacerlo. La capacidad de TruthGPT para aprender de sus errores es otra ventaja. Cuando los usuarios señalan instancias en las que el modelo se equivocó, el modelo incorpora ese feedback en sus datos de entrenamiento para mejorar su precisión con el tiempo. Este ciclo de retroalimentación es esencial para garantizar que el modelo mejore y se adapte a nuevos tipos de desinformación. TruthGPT tiene enormes beneficios potenciales, ya que puede ayudar a reducir la transmisión de noticias falsas y propaganda al proporcionar a los usuarios una herramienta para filtrar la desinformación. Esto, a su vez, puede contribuir a una comunidad más educada y activa en la que las personas tomen decisiones basadas en hechos en lugar de rumores y teorías de conspiración. Sin embargo, TruthGPT también puede plantear ciertos riesgos. Una preocupación es que la metodología se utilice para reprimir voces disidentes y restringir la libre expresión. Si el modelo no se entrena en una amplia gama de ideas y está sesgado hacia un único punto de vista, podría utilizarse para silenciar críticas legítimas y opiniones contrarias. Otra preocupación es que el modelo sea hackeado o utilizado para difundir información falsa. Si actores malintencionados encuentran fallas en los algoritmos del modelo, podrían utilizarlos para propagar desinformación y noticias falsas, a gran escala, esto representaría un desafío serio para la confiabilidad del modelo, socavando así sus beneficios potenciales. La política es un ámbito en el que TruthGPT podría tener un impacto significativo. Los políticos han adoptado cada vez más las plataformas en línea para promover sus ideas y relacionarse con los votantes desde la llegada de las redes sociales. Sin embargo, como resultado de esto, las noticias falsas y la propaganda se han propagado, lo que puede influir en los resultados electorales y socavar el proceso democrático. Al proporcionar a los usuarios una herramienta para filtrar información falsa, TruthGPT podría ayudar a abordar este problema. TruthGPT podría ayudar a reducir el impacto de las noticias falsas y la propaganda en el debate político. Esto podría resultar en votantes mejor informados y conversaciones políticas más productivas basadas en hechos en lugar de emociones y desinformación. Otra aplicación de TruthGPT podría ser en la investigación y la medicina. Con la epidemia, ha habido una avalancha de información errónea y teorías conspirativas circulando por Internet. La incertidumbre y la desconfianza resultantes pueden ser peligrosas para la salud pública. Al proporcionar a los usuarios una herramienta para detectar información veraz, TruthGPT puede ayudar a reducir el impacto de la información falsa y las teorías conspirativas en la salud pública. Esto podría resultar en una mejor comprensión de la epidemia y en intervenciones de salud pública más efectivas. TruthGPT puede tener aplicaciones comerciales. Por ejemplo, las empresas podrían utilizarlo para asegurarse de que sus materiales de marketing no sean engañosos o falsos. Esto podría ayudar a aumentar la confianza de los clientes y reducir el impacto de la publicidad engañosa. En el ámbito financiero, también existen posibles usos comerciales. Con el aumento de las plataformas de comercio en línea y la creciente complejidad de los instrumentos financieros, circula una cantidad considerable de desinformación e información incorrecta en los mercados financieros. TruthGPT puede ayudar a disminuir la influencia de la información incorrecta en la toma de decisiones financieras al proporcionar a los usuarios una herramienta para filtrar información errónea. Además, la introducción de TruthGPT puede ayudar a avanzar en la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural. Debido a que TruthGPT necesitaría ser entrenado con volúmenes masivos de datos correctos para identificar desinformación y afirmaciones engañosas, se requerirían avances significativos en la recopilación, procesamiento e interpretación de datos. Además, TruthGPT tendría que ser capaz de adaptarse a los cambios en el lenguaje y contexto de la información que está analizando. Esto requeriría un aprendizaje continuo y actualización del sistema, lo que podría conducir a avances en el aprendizaje automático y la inteligencia artificial en general. Por supuesto, desarrollar e implementar TruthGPT no estaría exento de problemas. Uno de los principales riesgos asociados con el uso de la inteligencia artificial en general es la posibilidad de que se introduzcan sesgos en los algoritmos. Si no se abordan, estos sesgos podrían contribuir a la persistencia de las actuales disparidades sociales y económicas, o a la propagación de información errónea en poblaciones específicas. Para reducir estos riesgos, será fundamental garantizar que TruthGPT sea creado e implementado de manera abierta y responsable. Esto podría implicar la formación de comités de supervisión independientes, auditorías frecuentes del algoritmo y la inclusión de diversos actores en el proceso de desarrollo. También será crucial asegurar que los datos utilizados para entrenar TruthGPT sean variados y representativos de todas las culturas y perspectivas. Esto podría ayudar a limitar la influencia de los sesgos y garantizar que el algoritmo sea preciso y confiable para todos los usuarios. También es crucial destacar que el lanzamiento de TruthGPT no sería una panacea para el problema de la desinformación y la información incorrecta. Si bien puede ayudar a disminuir el impacto de afirmaciones engañosas y propaganda, no puede abordar las causas subyacentes de estas dificultades. Para resolver verdaderamente el problema de la desinformación, será necesario abordar los aspectos sociales, económicos y políticos que contribuyen a su propagación. Esto podría incluir aumentar la alfabetización mediática y las habilidades de pensamiento crítico, promover el periodismo independiente y abordar las disparidades en el acceso a la información y la tecnología. En última instancia, la introducción de TruthGPT es un paso en la dirección correcta hacia el establecimiento de una sociedad más educada e involucrada. Sin embargo, es solo una pieza de un rompecabezas más amplio y debemos seguir abordando los desafíos estructurales más amplios que contribuyen a la propagación de información incorrecta y desinformación. Finalmente, la presentación de TruthGPT por parte de Elon Musk podría ser un gran avance en la lucha contra la desinformación y las noticias falsas. TruthGPT podría ayudar a reducir el impacto de la propaganda y la información engañosa en nuestra sociedad al proporcionar a los usuarios una herramienta para identificar información verídica y filtrar afirmaciones falsas. Sin embargo, la creación e implementación de Truth debe abordarse con precaución y plena conciencia. Será crucial abordar los peligros y problemas relacionados con el uso de la IA para garantizar que los datos utilizados para entrenar a TruthGPT sean diversos y representativos y establecer estándares y restricciones claros para su uso. Además, es fundamental reconocer que el lanzamiento de TruthGPT es solo una pieza de un rompecabezas más amplio y debemos seguir abordando los desafíos estructurales más amplios que contribuyen a la propagación de información falsa y desinformación. Podemos crear una sociedad más justa, igualitaria e informada abordando la desinformación desde todos los ángulos. Gracias por acompañarme hasta el final. Para asegurarte de no perderte ningún vídeo, por favor, dale, me gusta, comenta, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Hasta la próxima, nos vemos.